Muy buenas a todos, estamos aquí... Uh, espérate, me voy a cambiar de lado, me voy a cambiar de lado Ay, ay, que vengo de autoraos ahí a lo loco Bueno, el caso es que seguimos aquí de nuevo Ojo, Elizabeth se lastimó un brazo Brazo herido, trabajo lento 43 minutos Raciones de comida, 100% Y como te curo, crack Mira, mira como vienen aquí a comer estos dos Bueno, pues, eh, eh Natural en el positivo Natural, tendencia positiva Venga, ok, vale, perfecto Bueno, vale Sale suena un brazo y va a trabajar mucho más lento A ver, podríamos curarles, sé que hay una manera de curarles Pero, pero, hay que ver ¿Cómo exactamente? Por ejemplo, tú, Estefano Eh... Broma, mátalo Entablilla, entablilla Adam, vete a entablillar a Elizabeth Por Dios, por la vida Haz algo, curale Ah, es cuando vas Y... No tienes nada para entablillarle Bueno, no hay problema, no hay problema Vamos a ver No tienes nada para entablillarle Bueno, pues le dejaremos que trabaje lentamente ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el tema de la agricultura Que es lo que habíamos desbloqueado Si no os recordáis en el último momento Del episodio anterior Teníamos para Estantería para comida de hoguera Hoguera Tierra de tomates Y para patata ¿Por qué? Porque la comida se me va acabando Tenemos 16 Y tenemos que conseguir comida de algún lado Porque esto es caro Sí, comen, comen, comen Pero nada más La hoguera Cuando el sol se oculta Tus colonos Agradecerle que hayas construido Una agujera de hoguera Por otro lado Puedes usarla para cocinar Platillos sencillos Vale O sea Para cocinar Tomates Ojo Vale Los tomates Por lo que veo Son para una época Y las tierras de patatas Es para otra época O sea Verano y otoño Primavera y verano Vale Pues bueno Vamos a ver ¿Qué requiere esto? No pone zona ¿No? Específica Vale Pues vamos a ponerlo No sé si ponerlo en esta zona O ponerlo en esta No sé si requiere alguna zona de concreta Vamos a ponerlo por aquí A ver En plan Eso de tomates Vale Y vamos a hacer lo propio Aquí de Patatas Vale Comerciante se está yendo No le he hecho mucho caso al comerciante Porque tampoco tenemos mucho donde comerciar Y la hoguera necesito piedra Ok Vale Tú, Estefano Ha ido Adam Adam es el Vale, vale Adam le he cumplido un deseo Que era prácticamente Hacerse amigo de Estefano O algo así Vale Requiere conseguir una mesa Gabinete de pociones curativas En la colonia Bueno Bien, bien Vamos por parte Vamos por parte Vale, Adam Vale Se supone que esto lo planta Y no tiene que hacer mucho más ¿No? Vale Todos están descansando Vamos a darle aquí un poquito Bueno Antes de darle vidilla a esto Vamos a ver El tema de aprendizaje ¿Qué nos queda? Tenemos para hacer la hoguera Y la estantería para la comida de la hoguera Ok Vale Luego en carpintería Necesitamos cómoda Barril de madera Taller de carpintero Estantes de herramientas Vale Vamos a irnos a la carpintería Vale Tenemos a Adam Que le está ayudando a construir el huerto Vale Vamos a dejarle que primero construya en el huerto De hecho darle un poquito aquí de caña Pum 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 Sin defectos Tal, tal, tal Estefano Puede pelear con una espada de palestera del soldado Entonces tenemos Elizabeth Puede haber una espada de piedra Vale Pero ¿Cuál era? ¿Cómo averiguo aquí? Me falta averiguar Qué es lo que le molaba a cada uno ¿Sabéis? Están hablando Están construyendo Deja de hablar y construir Van gurreales Vale Estos son los pensamientos Nueva colonia Bien Tal, 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 tal Conversación agradable Bien descansado Optimista Tal, 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 tal Pero ¿Y dónde estaba lo que le gustaba hacer? Comidas favoritas Optimista Experimentado en batalla Perfecto Aprendiz rápido Asesino diplomático Enemigo del invierno Comidas favoritas Estudio de manzana Pues Estefano Te ha tocado Conviértete En granjero Con lo cual nos queda A Adam Vale, vale Estefano Te he dicho que te conviertas en granjero Vale, ahí estamos Vale Con lo cual No queda Elizabeth Que Elizabeth Te vas a venir aquí Ojo 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 Elizabeth Está taladando Estefano está ahí Adam, Adam Adam Vente aquí a Y te vas a convertir en Y recolecta Ya está Es el último día de primavera Bueno, tú planta ahí Que algo crecerá algún año Vale, vale, vale Vale, vale Ahora sí Vamos a darle caña Que esto Esto se viene Venga, va Se viene Va, 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 va Además tenemos aquí Cristalito a tope ¿No? Venga Y vamos a Aprender la carpintería Y vamos a ir avanzando más cosas Venga, dale cañita ahora Tenemos dieciséis de comida Tenemos vecinos Que a los que Podemos venir a visitar Aquí los tenemos A ver qué tal Nos tratamos con ellos Porque incluso Los podemos llevar muy mal Con ellos Y pegarnos, eh Tengo cuatro de medicamentos Seguramente tenga que parar De trabajar Para conseguir madera Y los árboles Veo que crecen automáticamente Con lo cual Vienen muy bien De cristales Esto está Ahí, vale, vale Esto es algodón Estos son cristales El máximo son quince Lleva ocho Vas a tope, ¿no? Nueve Perfecto Bueno, de momento Con eso nos vale Analizar Cristal Eso es Vente para acá La comida se acaba Lo sé Por eso tengo aquí plantado Eh Para que la comida No se acabe Si no comáis mucho Aguantar un poquito Vale Y me vais a estar Investigando A ver, ojo Infestación de insectos Pero bueno También nos van a ocurrir Movidas aquí Un enjambre de insectos Ha caído sobre tus campos Y está destruyendo la cosecha Los colonos necesitan Cortar las plantas Afectadas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Me pide la cosecha Y se me va Quitar la planta Arriesgar la planta ¿Cuáles son las afectadas? Que tengo que ir Mano a mano A ver, a ver, a ver Sí, relájate Relájate A ver Ven aquí, Stefano Eliminar las plantas infectadas Pero, pero ya O sea Hazlo a la voz de ya Tira, 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 tira Bueno, son dos plantas nada más Venga Quita Es que encima Pero por favor Pero esto no lo puedo hacer automático Bueno Y ya de paso plantar las nuevas Terminada Uff, perfecto Vale, vale, vale Que se nos va la cosecha, niño Madre mía Pero cuántas cosas tiene este juego Uff Adam, date prisa Venga, dale caña ahora Ya está Ya has plantado las nuevas Sí, perfecto Vale, 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 vale Atento con eso, ¿eh, chicos? Atento con eso No me os despistéis Seguimos cogiendo madera 76 de madera Va, perfecto Elizabeth sigue Sigue lesionada, Elizabeth Descansando en la cama 0,20 Media horita Bueno, un par de días Ahí reposando Depresión ¿Quién está con depresión? Pero predice estaros tranquilos En un momento dado ¿Pero por qué estás deprimido? ¿Qué quieres? Satisfacción en la vida Necesita cumplir sus deseos Vale Muy bien ¿Qué quiere? Consiguir una mesa Se nos van a volver exigentes Los chavalillos aquí, ¿eh? Mesas Mesa de madera 20 de madera 25 de piedra 10 de madera Una chiquitita, ¿eh? Que tu casa no es como para tirar cohetes Venga Ya está ¡Ya la tienes! ¡Quítate de depresiones! A ver ¿Y a ti? ¿Tú qué quieres? Conseguir un bono de al menos 5 monedas ¿Y cómo consigo las monedas? ¡Crack! No sé Luego Conseguir gabinetes de pociones curativas ¡Estamos en ello! ¡Estamos en ello! Vale Adam quiere la mesa Se la hemos puesto Estefano quiere eso Que... Que... Puedes decirle a tus colonos Que no podrás hacer realidad su deseo Su decepción Pero cogerán otro Vale Pues... Ok Siéntate en una silla ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! Te construimos una silla Una silla así ¿Vale? Una silla así Tranquilo Esta gente macho De verdad A ver ¿Dónde va esto? La pequeña aldea ¿Podría ser De tu mujer interés Darnos... Podría ser Podría ser De tu interés ¡Vamos! ¿Qué queréis que os dé? Dos manzanas Y dos medicamentos Podría ser De tu mejor interés Darnos las siguientes cosas O sea Esto me suena Me suena Que se nos va a complicar La vida ¿Vale? ¿Por qué te tengo que darte Dos manzanas? Si aún Es que tengo la comida justa No te la voy a dar Y dos medicamentos No voy a pagar tributo O sea No Voy a... Vas a arrepentirte de esto Espérate que al final Vamos a hacer la... Los tiki goblins Están a... ¿Pero qué? Ojo 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 a los tiki goblins ¿Puedo hacer un cuadrado así en general? Ojo Ojo Espera Ahí Elige a los tres ¿Dónde están los tiki goblins? ¿Dónde están los tiki goblins? Que flipa a los tiki goblins, eh ¿Estos son los tiki goblins? Ah no Pero aquí vienen Ojo Estos son los tiki goblins Menuda la aldea tiene, ¿no? Yo hasta tiki goblins Pues espera Espera Que va a pillar Hasta... Hasta Elizabeth le va... Le va a repartir Lucha Mátalo Le puedo... Si Si es que... Depresión Pues espérate Toma Ven Mira No nos vamos a andar con chiquitas Vamos a enseñarles Quien manda aquí Elizabeth la primera Toman que ahí A ver como se pegan Ahí Aguantazo limpio ¡Vamos! ¡Va! ¡Elisabeth! ¡Dale duro! ¡Elisabeth! ¡Dale! ¡Chavales! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Hala ahí! ¿No querías? ¿Eh? ¿No querías? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué querías? Aguantazo limpio ¡Va! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Dale duro ahí! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Curación! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Que no se levante! ¡Que aprendan la lección De que con quién se meten! ¡Que hemos llegado Pa' quedarnos! ¡Madre mía! ¿Cómo está la Lisa? Bueno, ha recibido la Lisa ¡Mira todo happy! ¿Ves? ¡Miráis! ¡Y se vean! ¡Ja, ja, ja! Y mejora la relación Claro, si hay que dar Una buena paliza Siempre mejora la relación A ver, Ada ¿Qué hacemos con el Entierra? Eso sí Aquí a los luchadores Se les entierra Le damos buen sepulcro Bueno, pues ya está Ya estamos en guerra Esto tiene muchas cosas Sí, como para meternos en guerra Pero bueno, va Que poco va a durar Esta serie Este mano, hijo Ayuda a enterrarle ¿No queréis enterrarle? Bueno, pues no le enterréis Seguirá vuestras cosas Pero alargarlos o algo O charlar No sé, hacer lo que queráis Con Elizabeth ¿Queréis hablar con Elizabeth? Lo que podéis hacer es curar a Elizabeth Así en... A ver Elizabeth Vamos a ver Ven aquí A ver Sí, sí Eseis todos súper cansadísimos A ver No tenemos doctor, ¿no? Eh, habla ¿Tú quieres hablar con Elizabeth? Habla, venga Luego descanséis un ratito Y esas cosas ¿Esto cuánto trata de crecer? Un mes y medio, ¿no? Venga, ya está Me estás plantando ahí lo otro Perfecto Ahí, planta, planta, planta Venga, darle cañita a esto A ver Tú... Ah, eh... Quieres sentarse Espera, espera Tenemos que hacer la silla La familia Ya estamos ¡Otra familia! Pero que no vamos a entrevistar con todo el mundo Nada más se pesa Un medicamento y un tomate Estos son amigos ¿Ves? Necesitamos algunos materiales Y como un vecino decente Podrías ayudarnos Esta petición me parece lógica No es que tenga mucho Pero te lo doy ¿Ves? Ya está Perfecto No hay que enemistarse con todos a la vez Poco a poco Y con calma ¿Qué haces, Adam? Con la vida, hijo Adam, ¿tú qué estabas haciendo? Estefano está, 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 está En aquí Analiza Cuando acabas Mira lo que tienes que hacer Y dale vidilla ahora a la cosa ¡Tú! Eh... En la plantación O sea, no sé cuántos días tarda Pero... Vidilla Le vamos a pedir manzanas Pero rápidamente a los otros A ver, una silla Mesa, almacén, decoración, desalfombra Asientos Cinco de madera Ocho de madera Venga, cinco de madera ¿No puse una silla aquí fuera? ¿Y por qué no se sienta? Digo yo Vamos a ver Calma, 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 calma A ver Carpintería desbloqueada Has desbloqueado carpintería Ahora puedes hacer cosas nuevas Objetos desbloqueados Cómoda, simple de madera Barril de madera Taller de carpintería Vale, muchas más cosas Perfecto Vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ver Eh... Eh... Puh, 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 puh Vale, me vais a construir otros La comida se acaba Si ya lo sé Que estéis muertos de hambre Pero si esto no crece ¿Qué hago con la vida? No hay comida Ya sé que no hay comida ¡Centrémonos! Uf, que esté de juego Pana que hay Y X3 da esto Vale, ya está Ahora, ¿quién se quería sentar? Este no Este sí Este quién era? Estefano Pues ya está sentado ¿O no? Pues ya está Siéntate en una silla Objetivo cumplido Está sentado Estefano en una silla Ponte contento Ponte happy Y a Elizabeth hay que curarla, eh No sé cómo decirlo Pero a Elizabeth hay que curarla Y a Elizabeth hay que enterrarlo Y... 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 ¡Oh! Tomates, tomates Comida, comida Dale caña a la comida ¡Arturito! ¿Quién es? Esteban, Elizabeth ¿Quién? ¿Quién? Adam, Estefano Estefano, hijo Cosecha, cosecha Cosecha tomates Hijo Que no te tenga que decir yo Que estén muertos de hambre ¡Cosecha! Madre mía Adam, ¿qué estás haciendo con la vida, hijo? Venga, recolecta cristal Mientras Dale caña ¡Uf, uf! Qué estrés de juego Qué estrés de juego A ver, bien Tenemos La hoguera Tenemos la hoguera A ver, la agricultura Ya tenemos eso Tenemos esto 20 de piedra Necesitamos piedra Para la piedra Eh... Agricultura, trabajo Ojo Taller de carpintería A lo mejor con el taller de carpintería La cosa nos va más rápido Pero bueno Iluminación Asientos Mesa Almacén Almacén Depósito de piedra Vale Vamos a poner aquí Un depósito de piedra Eso es 5 madera 2 de algodón ¿Has cosechado la comida? Tenemos 3 de comida Madre mía La cosecha Pues como no hago una súper cosecha Se nos mueren de hambre, eh ¿Y no hay árboles Que den comida? No Está, nos ha tocado una tierra ¡Oh! ¡Oh! Manzanos Manzanos Pero claro Están a tomar vientos ¿Sabes? Como te digo, ¿no? Están un poquito Lo que se dice A tomar vientos Vale Y yo puedo ir ¿Qué ha pasado ahora? La comida se acaba Lo sé Vale Se necesita Una Una estada de investigación A ver ¿Qué podemos investigar ahora? Jardinería Setos 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 Armamento Espadas de madera Armamento Dar armamento Porque la cosa se nos complica Vale Tú cosecha, eh Cosecha como si no hubiese un mañana Que los tomates ya van saliendo Rápido, 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 eh Tienen que haber puesto más Más tierra Para No lo sé No tengo claro ¿Esto qué es? Un pilar de piedra ¿Cómo van los cristales? Ocho Vale Ahora necesito el máximo Quince Darle caña a esto Elizabeth se va recuperando Poco a poco O necesitamos un doctor ¿Por qué no viene más gente? ¿Puedo mejorar la fogata? No, no No, no de momento Vale Bien, vamos a ver Va Depresión ¿Quién está con depresión? Estefano está con depresión Porque no puede sentarse en una silla Vale, vamos a ver Vamos a ver Busca una silla Tipo, es que claro Para la silla Tengo que aprender una silla, chico Ya El otro Conseguir una silla en su casa En su casa Sentarse en una silla En su casa Esto es una silla, ¿no? Esto es un taburete ¡Viva las sillas! Y para la silla que necesito Silla de madera Tecnología requerido Mobiliario de nivel 2 Te vas al mobiliario de nivel 2 Y... Y flipa ¿Dónde está el mobiliario de nivel 2? Aquí, ¿sabes? Es que no lo vas a conseguir En la vida ¡En la vida! Así que búscatela Como quieres Compañera con Elizabeth A ver Adan, hijo Habla un poquito con Elizabeth Anda Hola, con Elizabeth Ahí a ver si A ver si, ¿eh? Os hacéis un poquito de amigos Y... Un tomate Venga La comida se acaba Sí, pero ya tengo 8 tomates Va bien la cosa Va bien la cosa Venga Otro tomate Va bien, va bien, va bien Tranquilos Tengo que poner más huertos Se pone más huertos Venga, dale caña Dale caña Consigue tu objetivo Que uno esté contento al menos Vale Elizabeth se pone a eso Eh... No estés parado Ya Analiza cristal Venga Ahí Como un campeón Tira ahí Nosotros sigue aquí pudriéndose Son cosas que pasan en la vida Vale Necesitamos conseguir un poco de piedra también Y a ver que más cosas podemos ir haciendo Eh... Ah, una tumba con 5 de madera Que le entierre sus colegas si quiere Vale Vamos a ver Agricultura Teníamos esto Necesito 20 de piedra Ok A ver Que sigan un poquito más rápido Vale Deseo cumplido Se asenta en la silla ¡Deseo cumplido! ¡Madre mía! ¡Tres días! Para sentarse en la silla Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver La madera sigue creciendo Con lo cual no hay problema Vale Como un poquito Eh... Los tomates van creciendo Con lo cual vamos gestionando Pero ¿Por qué estáis parados? Tú sigue con esto Vale Y... Ahí me falta alguien Mira Esa vez poco a poco se va recuperando Eso está bien Estefano ¿Qué haces sentado, tío? Tú no eres granjero Cultiva, tío Cultiva Te vas a cagar Come comida cruda La comida se acaba Que ya sé que la... Dios Te vas a cagar Cultivos Ahí están los cultivos Agricultura Vas a comer Dale caña No quieres comida Dale caña Vamos a hacer los cultivos más grandes de la vida Total, como esto no se pide pan Vale, vale Cultiva ahí como si no hubiese un mañana Ya está haciendo patatas y todo Venga A la cira Que ahora en verano tienes de tarea Ya tienes... Vamos Tarea para aburrir Cristal no tenemos más Que te queda un poquito No sé si le va a dar para todo ¿Dónde vas, Estefano? Ahí, venga Agricultura Construye, Estefano Construye Se acaba la comida Lo sé Pero ahora hemos plantado un montón más Recogemos patatas Vale, ya tenemos las dos cosechas Con lo cual Eso está hecho Vale, vale Vamos a ir aquí A tope de energía A tope de rápido Y a tope de guay Tienen sus casas Nos han atacado ya Estamos en guerra Hemos... Es que... Que le... Que le... Ojo La gente orgullosa del sol Necesitamos algunos materiales Como buen vecino Podrías ayudarnos aquí Un medicamento y 42 de madera Para ser que no Sí, sí Vosotros poneos tensos conmigo Que vais a flipar Que como me vengan más coloros Ay, pues que... Se necesitan cristales Para la investigación Vale, pues... ¿Va? Adam, hijo Adam, hijo Recolta cristal Vale, dale cañita Mira, Adam Conviértete en minero Adam, dale caña Minar piedra Minar hierro Y minar cristales Vale, perfecto Pues hala Dale caña Minero Ya tengo un leñador Un granjero Y un minero Y poco a poco Iré haciendo más cosillas Vale, entonces ¿Qué más cosas puedo ir construyendo? Porque en madera Tenemos 120 Vale, vamos a ir construyendo Esto Vale, aquí al lado De la chimenea Necesitas De la habitación ¿En una habitación? Ojo En una habitación terminada Ojo Vale, pues vamos a ir construyendo más Más cosas, ¿no? 0,8 de madera 1 de madera 1,2 de madera Vale, pues vamos a construir Lo que va a ser Mira, en esta zona de aquí Vale, si se necesita cristales Para investigar No te preocupes Vale Esto así Así Esto así Esto así Le vamos a meter Una puerta Puerta Ah, tiene que ser una pared terminada Pues espérate Eh, paredes Hemos dicho que era esta, ¿verdad? Sí Vale, entonces ahora la puerta Se la vamos a poner tal que aquí Le vamos a poner un suelo super guay Esta va a ser de paja Ahí estamos Vale, y así van gastando Le vamos a poner Una ventana por ahí Otra por ahí Y atrás no va a haber ventanas Escaleos no va a hacer falta De momento todo son Ojo Aquí tenemos Camino simple de tierra Este camino hace que caminar sea mucho más fácil 0,5 de madera Vale, pues vamos a ir fabricando Los caminos, ¿no? Pues, por ejemplo Tenemos Este camino aquí Que va hasta la madera Seguimos por aquí Vale Ahí vamos gastando madera Maderita Madera Maderosa Entonces A ver ¿Cómo era para moverlo? Puedo mover aquí Este moverlo aquí No sé si van a hacer otro O lo van a mover, ¿eh? No lo tengo claro Pero bueno Si lo duplican Tampoco está mal la cosa Vale, a construir A construir a saco Bien Yo lo voy dejando por aquí La comida Ya estamos recuperando La cosecha Con lo cual no hay problema Vamos a esperar A ver si dentro de un poquito Pues nos viene más gente Está con depresión Esta gente está con depresión ¿Qué quieres tú con depresión? Tengo un amigo Con Adam Blinker ¿Quién es Adam Blinker, macho? Es que pedís cosas Que yo no sé En la vida, ¿eh? Trabajar Trabajar Que es lo que tenéis que hacer Ahí Hacerme las cosas Bueno, espero que os haya gustado En el día de hoy Lo vamos a dejar aquí Ya tenemos nuestro primer ataque Nuestra primera defensa Ya tenemos un muerto Y al lado Estamos enemistados con uno Nos enemistaremos con más Porque no les voy a dar Los recursos que me piden Porque sí Y les tenemos con depresión Y todavía Voy a parar esto con calma ¿Vale? Para que A ver Tú estás con depresión ¿Tú qué quieres? Gran amigo con Adam Blinker ¿Quién es Adam Blinker? ¿Quién es Adam Blinker? Si no sé quién es Adam Blinker Con esto nos llevamos bien Los Tiki Goblin ¿Estos quiénes son? Los Tiki Goblins Estos son enemigos ¿Y quién es tu Tu Adam Blinker? Si no sé quién es Adam Blinker Adam Blinker Claro Adam Blinker Con su compañera Elizabeth Pues Pues chico A ver ¿Dónde está Elizabeth? Habla con Elizabeth Hablar Charlar un rato Llevaos bien Hijo ¿Quiénes? ¿Conversar? Madre mía niño Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo más Madre mía Que locura va a ser estos tíos La que vamos a liar aquí La que vamos a liar En fin La que vamos a liar aquí wa